Hola a todos, hice una encuesta sobre temas y el que ganó por muy poquito en verdad fue el de hablar del Camino de Santiago. Entonces voy a hablar del Camino de Santiago, qué es, su historia, qué significado tiene, por qué deberías o no deberías hacerlo si te cuadra. Pero lo que voy a hacer mejor, de que me estés viendo la cara y yo me esté viendo acá como si estuviera hablando con un espejo, es poner imágenes de Vegadeo, uno de los pueblos que acabo de dejar y de donde mi bisabuelo era y estoy queriendo incentivar a la gente para que vaya a ese pueblito. Entonces te voy a dejar imágenes para que veas lo lindo que es y vayas escuchando lo que yo tengo para decir. Bueno, espero que te guste este video y bueno, vamos a ello. Aunque parezca un rodeo, ayuda a decir lo que no es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago no es una pista de senderismo ni de ciclismo, ni un recorrido carente de todo valor histórico y espiritual en el cual cualquier persona va allí a encontrarse consigo mismo. En fin, que no es todas las cosas que el mundo quiere que sea o como quiere definirlo hoy. El Camino de Santiago es una peregrinación devocional hacia el apóstol Santiago, el mayor ubicado en Santiago de Compostela. Es nada más que eso y todo eso, tal como decía el libro Una guía católica para el Camino de Santiago, el cual ya no está en las bateas, está fuera de impresión y es el único en su clase. El resto es del estilo Pablo Coelho, del estilo hago el camino, escribo un libro y digo cómo me encontré a mí mismo y doy consejos. Todos los demás son eso. El primero de los caminos, porque se fueron haciendo muchos caminos, el primero fue el que hoy se llama el primitivo, que va desde Oviedo. Cuando se descubren los restos, la tumba del apóstol Santiago, el mayor, y se corrobora eso, esto es en Compostela, Campus Stele, que es un campo de estrellas. Hay toda una historia relacionada a eso que no voy a mencionar. Pero la cuestión es que el rey Alfonso, el casto, yo creo que esto era en 900 y algo, después de Cristo hubo 800 y algo, no recuerdo, creo que era 892, algo así, no tengo la fecha exacta. Pero fue hace 12 siglos, el rey Alfonso, el casto, decía, se moviliza y peregrina hacia Compostela. Y desde eso, a partir de eso, toda la cristiandad empieza de a poco a movilizarse en peregrinación hacia Compostela. Decía, hay muchos caminos, empezó por el norte, en aquel tiempo estaba invadida España por los moros, y la parte norte estaba todavía protegida, y la peregrinación empieza por esa parte. Hoy en día, y de a poco, como decía, hay muchos caminos que van hacia el apóstol Santiago, y si uno ve un mapa, es como si fueran las venas de España. Es una historia muy bella. Son 12 siglos entonces que la cristiandad va fundando estos caminos, fundando hospitales para peregrinos, obras de caridad, fuentes. Entonces, se va forjando esta hospitalidad tan clásica de la hispanidad, que España tiene y después transfiere a América. Se va forjando esta cultura. Y su ADN es católico. El camino era también una forma de penitencia. Era muy peligroso hacer este camino. Incluso a algunos reos se le daba como castigo ir hasta Santiago. No había el camino que hay ahora. Habían malezas, bosques, lobos, ladrones, bandidos. Todo tipo de peligros. Y el caminante, ese peregrino, iba in pauperitate, es decir, en pobreza. No llevaba más que lo puesto y un bolsito, que le dicen surrón, un bastón para defenderse de los perros y no mucho más. Incluso se escribía testamento antes de emprender el camino. Hubo santos, reyes que lo hicieron. En fin, toda la cristiandad católica fue orando estos caminos, construyéndolo. Y hoy se puede ver todo eso. Se pueden ver iglesias, ermitas, hospitales para peregrinos, los cruceros. No sé si le dicen cruceros o cruceros. Bueno, tal vez en Galicia le dirán cruceros, que son cruces del camino, ¿no? Que están todavía allí, de piedra. Pero aquí viene lo más importante. ¿Cuál es su significado? El camino de Santiago es un sacramental de la Iglesia Católica. Un sacramental como lo es el Rosario, por ejemplo. ¿Y qué es un sacramental? Un sacramental es una devoción aprobada por la Iglesia Católica que ayuda a prepararnos para recibir la gracia de Dios. No es un sacramento. Ven que tiene un juego de palabras. Porque están los sacramentos, los siete sacramentos. Y están también los disegrinos. Hola. Hola, hola. Sí. Buen camino. Hola. Hola. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo esto. Y de esto quiero hablarte. Realmente, realmente es reimportante que veas este video porque te va a ahorrar mucho tiempo. Te va a ayudar a entender. ¿Quién lo está haciendo? Hola, hola. No me quiero adelantar. Pero bueno. Bicigrinos. Porque hoy en día ya... Bueno, vamos a adelantarnos porque esto surgió. Bueno, se llama peregrino el que hace esto históricamente. Era un peregrino. Hoy hay turigrino. Más turigrino que otra cosa. Bicigrino. Y hay gente que hace trekking, senderismo. Hay de todo menos o muy poco de lo tradicional. Es decir, de un católico. Yo soy un caso raro. Yo ando por aquí con esto y soy raro en esta tradición de la iglesia católica. Entonces, de eso te quiero hablar. Y quiero que estés al tanto de esto para que puedas tomar una decisión informada. Pero me adelanto un poco. Lo que decía es que tenemos que esto es un sacramental. Esta peregrinación fue siempre un sacramental de la iglesia católica. Y eso te ayuda a prepararte... No sé cómo explicarte lo que significa rezar el rosario si no lo rezas. Vamos a ponerlo así. Te lo recomiendo. Entonces... Sí, ya me adelanté con estos bicigrinos. Ya me adelanté. Para mí es como si... O sea, están todos acá. No, esto no tiene que ver con el catolicismo, ni con la iglesia, ni con la cristiandad. Es más, muchos de acá son críticos de la fe cristiana católica. Pero muy críticos. Hay ateos, agnósticos, hay yamanes, hay de la nueva era. Hay de todo, pero muy poco católico. Entonces, para mí, para un católico, es como que vieras un montón de gente con los rosarios en la mano, haciendo así. Vos dijeran, ah, es de nuestra tradición, estás rezando rosario. Y yo, no, el rosario no tiene nada que ver con la iglesia católica, ni con la Virgen María. Esto es mi camino, es mi rosario. Cada uno... El rosario no existe. Se hace rosario al andar, etcétera, etcétera. Es rarísimo, es rarísimo. Imagínate, ponete en mi lugar. Sería, no sé si vos... ¿Qué me está oyendo? Pero si vos sos musulmán, imagínate un futuro en el cual hay gente que va a la Meca, alrededor de la piedra, donde rezan y tienen toda una devoción para el musulmán. Y te encontrarás con gente que está haciendo footing, está con un cronómetro y dice, no, esto no tiene nada que ver con el Islam. Esto es mi corrida, mi footing, es la Meca al andar y no sé cuánto. Sería rarísimo si vos fueras musulmán y viendo eso decir, ¿qué pasó acá, no? Bueno, lo mismo si vos fueras judío y en un futuro te encontrás que en el Muro de los Lamentos están haciendo frontón con una pelota de tenis y dibujando y haciendo juegos. Y diciendo, no, esto nada que ver con el judaísmo, es mi juego, es mi pared, es mi muro. Y yo aquí, si vos fueras judío, dirías, te equivocás. Esto tiene que ver con la religión judía. Estás haciendo esto, hacé lo que quieras, pero no tiene nada que ver con el significado, la historia, la tradición. Y lo que, digamos, te estás desalineando con lo que hay. Como que yo diga, bueno, esto no es un bosque, esto es, no sé, una pirámide de cemento. Bueno, está bien, flaco, si querés que sea eso, pero no es. Está bien, va a ser mejor que piense que estás en un bosque y que veas de qué se trata un bosque, etc. Bueno, total, que fue un spoiler, yo quería ir más ordenado, pero la verdad que me muero de ganas de decir esto, que es el núcleo de la cuestión. Entonces, si vos estás viendo esto y no sos católico, no sos cristiano y no tenés ningún respeto por la fe católica y sos de los que lo miran con tedio y desdén y se burlan y qué sé yo, todas esas cosas. Yo te pediría que te quedaras en tu casa, que si vos querés caminar, anda a caminar a otro lado. La verdad que, ponete a mi lugar. ¿Qué te diría un árabe? Si vos le decís, quiero irme a la Meca a correr, porque a mí me gusta correr. Y te diría, no vayas ahí a correr, porque no es eso, está faltando respeto a nuestra tradición. Bueno, yo me siento así, te lo digo así. Vos le dirías, no, sos un intolerante. Bueno, es lo mismo. Entonces, si vos tenés, porque puede ser, lo que pasa es que nuestras tradiciones de brazos abiertos, nuestro Señor Jesucristo está en la cruz con los brazos abiertos, recibiendo, recibiéndote para cuando quieras ir a Él, cuando quieras estar con Él. Entonces, puede ser que vos no tengas la fe, no respetes, digamos, la fe católica en sí, porque hay protestantes acá que vienen a hacerlo. Y a propósito, los protestantes, no sé por qué, vienen acá, o es que no saben que Martín Lutero condenaba estas peregrinaciones, en especial, es cierto, es superstición, como dijo otras cosas. Así, entonces, bueno, les informo, si vos sos protestante, sabés que eso va contra tu apóstol. Entonces, tenés que arreglar algo ahí antes de venir para acá. Bueno, la cuestión es que si vos no tenés la fe, pero estás en una búsqueda y tenés el mínimo respeto de esta tradición, de la fe, tenés curiosidad, estás abierto realmente, y venís acá con ese espíritu, vení. Ya está, eso es lo más importante que quería decir, era eso, digamos, esa era la conclusión, me apuraron esas bicicletas y salió todo. Pero, entonces, ¿qué más podemos decir? Podemos hablar del apóstol Santiago, es muy importante, porque, otra vez, si vos no te orientás, no te alineás con lo que hay, es decir, no estás caminando en la verdad, poco vas a sacar de lo que hay alrededor tuyo. Es decir, si un marciano viene mañana y toma un martillo y dice, ¿y esto? Yo no le voy a decir, mirá, es lo que vos quieras, es para tirar contra sí, es para pintar, ¿no? Yo le daría un clavo, decir, mirá, hacé esto y entendés de qué se trata, ahora querés ser creativo, otra cosa. Pero para entender de qué se trata, tenés que alinearte con el propósito de la cosa. Entonces, el propósito de esta peregrinación es ir hacia los restos del apóstol Santiago el Mayor. Cuanto más te alinees con eso, más vas a sacar. El apóstol Santiago el Mayor era uno de los doce apóstoles y uno de los tres apóstoles dilectos de nuestro Señor Jesucristo. Era hermano de Juan el Evangelista, lo llamaban, eran Cebedeo, sería como el apellido, ¿no? Pero, bueno, no sé si era, sí era, no sé qué era apellido, pero se llamaban así, los Cebedeo. Y los llamaban los hijos del trueno. Digo que era el dilecto porque Jesús llama a tres para cosas muy trascendentales y especiales. Cuando Él se transfigura en el monte, cuando Él está en el jardín de Gethsemane, Él le pide a estos tres que vengan con Él. Y uno de ellos es Santiago, el otro es su hermano Juan, el evangelista, y el otro es Pedro, la piedra fundadora de la iglesia. Entonces, son muy importantes. Y acá lo termino. Te invito a que si haces el camino del norte, no agarres por Ribadeo, sino por Vegadeo, que ahí está el tradicional. Voy a hacer un video sobre eso. Esto de Ribadeo, que ir para allá arriba, no tiene ningún sentido. Incluso si vos lo ves geográficamente, decís, ¿por qué me voy para allá arriba y después cruzo así? No, tradicionalmente iba cerquita de Ribadeo. Se ha pasado de lugares que confirman todo esto. Y es muy lindo, muy tranquilo. Bueno, eso es todo. Y gracias por estar ahí. Déjame tus comentarios, qué te parece. Si tenés alguna pregunta, dale al like, que compartí y todo eso, porque todo eso ayuda. Y gracias por estar ahí. Buen camino.